La llevo en Sniper ¿Nadie trae balas de 9 milímetros? Parece que si, esperate Atropiarle esto, atropiarle esto 9 milímetros, tengo 68 Oh, aquí hay un carrito, ¿eh? Miguel, ¿quieres un Sniper? Putico Vale, ¿quiere un Sniper? Aquí hay ¡Me dispara, me dispara! 255 Miguel, lo tiene a tu izquierda ahí Si, está por el MAI esa, por la mierda esa, está campeandose No, está acá, está acá, está acá Fuck, men, que letear Estaba metido arriba en la casa Necesito ayuda, está aquí, está aquí Está metido aquí, Miguel, al frente mío Está tirado en el piso Está al frente mío aquí, Miguel, tirado en el piso Está Está tirado en el piso, está tirado en el piso Está hecho drocho Miguel, 244 aquí Está tirado en el piso Ahí al frente, 244, dale Buena Que rata, no se veía Hay otro más Viene, viene, reíame Reíame, Miguel Está a tiempo de revivirme, Miguel Me muero Me muero Se está curando Se está curando Tenemos que movernos, locos Vamos para el carro, para atrás Vamos para el carro Venga, venga, el carro está aquí Puto asqueroso para dispararme Vamos gente, vamos gente Vámonos para el carro Si, yo me estoy yendo Cuánto te va? Espérame, espérame, te voy atrás Bien, dale Cuánto te? Fuck, la casa ahí de madre Me va con la casa ahí Es que tú quieres, como tú quieres que salí ahí? Hay un drop aquí al frente de nosotros En 21 por ahí está Vamos putico Tengo un drop aquí al lado Todo lo está viendo Tiene que venir por la montaña, güey Dáleme ir Tiene que venir por la montaña, güey ¿El que? ¿Sniper? ¡No! ¡Está tirado! ¿Qué te estaba diciendo Miguel? ¡Está agachado! ¡Está tirado en piso! ¡Es mi abuela Arturo! Se mueve algo por aquí el trope este de madre Ay Miguel, pero este es el lugar que más nos quiere a nosotros ¿Cuántas veces nosotros hemos venido aquí? Hay un carro aquí ¿Crees que habrán competitivo a esto? Posiblemente sí Vamos, Miguel ahí afiado de la patigada, pero no viene, mor He puesto nada más para este bien ¡Oh! ¡Ay turo! ¿Qué pasa? ¡Tállelo ahí, buddy! ¡Ay turo! Sí ¡Bométame! ¡Gol! ¡No, pero! ¡Ah! ¡Qué hay! ¡Este es un carotidico por ahí! ¡Uuuu! ¡Ustedes son tres! ¡Una moto! No sé que sea Sí, sí ¡Por treinta, por treinta! ¡Creo! ¡Está por aquí! ¡Está cerca aquí! ¡Está treinta, cuarenta por ahí! ¡Mate a uno! ¡Ayúdame! El otro está aquí ¿O no sé si era el más definitivo? No No, era definitivo Hay un sniper aquí ¡No! ¡Está cojiendo lo que necesito! ¡Pendejo! ¡No! 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 ¿Necesita vale el sniper Miguel? ¿Cuántas? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es? ¿Con la rampa? ¿Me la cambio entonces? Miguel, pendejo Entonces... ¿Cuál es el sniper? ¿Cómo se llama? Dímelo cuál es el sniper ¿Cómo se llama? ¿Qué número tiene? Miguel no sabe contar No, esos somos nosotros mismos Miguel Pendejo, ¿no quiere ball sniper? Cuidado la moto explota ¿Qué tú quieres? ¿Cambio en 4 segundos? ¿De hacer rifle? Sí, coge Ven para acá Ahí que el número son 5, 56 Ya no piden más, pendejo Vamos para aquí arriba, vamos para arriba aquí Que tenemos la altura para acá arriba Sí, ¿por qué les voy a decir? Estamos al mismo Vamos, tenemos que ganar la etapa también Sí, claro, yo tengo 200 escudos y tengo la armadura del tercer nivel ¿Cómo sabes cuánto te queda de escudos? Eh, no, pero es como más o menos Es como un mech que te da 50 de vida Es como el escudo, ¿oíste, Ale? Es como un mech que te da 50 de vida No es en la vida de nosotros, en la izquierda abajo que tengo dos rayitas amarillas Es como el escudo Ah, ok Y también está la armadura esa Que yo la tengo en nivel 3 Está disparando a la izquierda, me parece Está disparando con el sniper No sé dónde No sé dónde ¿Quién coño está disparando con el sniper de las ratas esas? A partir de captura se me abrió Los veo, los veo, los veo, los veo ¿Dónde? 203 Donde nosotros estábamos antes ¿Dónde estábamos? Sí, antes Para allá atrás No le puches, Miguel, ten cuidado, Miguel Ellos se estaban disparando por ahí A ver si Sí, estamos bien aquí Siento la sensibilidad, va bien lenta, loco A ver, estoy controlando aquí ¿Tú tienes madera, Ale, que me de? Sí Eh, ¿cómo me pongo la rampa? Por aquí abajo ¿Quieres ir a pecar? Sí Eh, hay uno, hay uno en el techo De 2.29, ¿lo ven? Yo no tengo una ahí Por aquí abajo debe haber que ir a la cono No No tiros para allá abajo, Néstor Un de la rica Un drop va a caer en la frente de nosotros Por ahí cerca tuya ¿Bajaste? Sí, sí, pero debe quedar más gente Es el lío Ya lo vi Está en el cuartito de 207, güey ¿Lo ves? Oh, shit Me echaron Por dispararle Por esto, pendejo, disparar Ahora me quitaron mi escudo y mi armadura Están en el árbol, en el árbol de 203 Atrás, atrás No, Arturus ¿Lo tienes ahí seguí a ti? ¿Muerto? Bueno No, pero ese llevó atrás, güey, no fue de aquí No, pero entonces yo no sé dónde estaba el tipo ese O venía de la zona Tengo que moverlo Yo tengo granada para tirar de todos los putos Miguel, coge eso, güey Yo también tengo granada Cógelo, cógelo Cógelo ¿Eso es un lanzagranada? Es la de la... Sí, allá va en 145 Está para la izquierda, me parece, para acá Tenemos que avanzar, vamos Sí, sí Yo cogeo one machine ¿Dónde están estos puticos? Vengan para acá a la derecha Hay que meternos entre los trenes, locos Sí, sí, sí Yo tengo one machine Que a eso le caemos a granadazo Vamos a caerle por acá Vamos a caerle por acá Me parece que nos podemos subir Sí, vamos subiendo al techo aquí Al techo aquí Sí, sí Pero luego ellos están Vamos subiendo al techo Están tirando carritos Traen un carrito, sí, traen un carrito Traen un carrito Ten cuidado si está campeando abajo de nosotros Este me va a subir Mira un carrito ahí, sí, alguien, tíralo Mira un carrito ahí Tito, mira el granadazo este, Tito ¿Me están mirando? Oh, de atrás No sé dónde es Me parece que tiene que ser de la derecha Espera, me estoy poniendo a ver que Dale, ten cuidado de la espalda Dale Hay gente en la espalda dándose Hay gente en la espalda Ya sé dónde están Tito, mira esto Uh, lo matí Vamos a darle Oh, ahí fue un amigo Sí, sí, sí Súbese, súbese Quedan la gente a la derecha Yo me voy a venir para acá arriba Para no perder la altura Tienen que hacerse saquen ustedes Que te queda gente por la derecha Nice, vengan para arriba Vengan para la derecha Vengan para la derecha Quedan la gente esta Espérame, espérame, espérame Oh, lo cristo Es el kit de esta perra ¿Sigues usando el carrito tú, Arturo? No Quiero salir Ya lo vi, ya lo vi No sale Está aquí abajo Está aquí abajo Gracias Voy, Ale Aguanta Vamos Qué bueno Qué bueno Cuño No